Muy buenas a todos, yo soy KareseferKare y estoy aquí con la gente de la plataforma morada que nos desvelamos Y valió la pena, eh Porque nos esperamos a que saliera el mantenimiento Y si salió algo tremendo Banlis La siguiente Banlis aplicará el 23 de mayo O sea, hace 10 días a partir de la fecha de este video No parece haber ningún cambio de habilidades A no ser que yo esté completamente perdido Pero esa sería la Banlis relacionadas con las cartas Tremendo Se fue prohibida y es muy gracioso si lo pones a ver Porque creo que la carta no tiene ni un mes No estoy seguro Creo que tiene un mes, pero más de dos meses no tiene La enfermera Darlord Dependiendo el deck que se usara, esta carta tenía el potencial Para terminar los duelos inmediatamente Entonces la hemos prohibido Será prohibida para el impacto del juego en su balance Casi un mes, ¿verdad que sí? No tiene mucho la carta Me parece increíble Porque literal Salió en los tickets de Ranked Y ya desapareció Creo que justo gasté un ticket de ser en ella hoy Y se va prohibida la Granada de Humo Esto, cuidado Hemos prohibido esta carta Porque puede ser un plan Para combinarse con una carta que liberarán en el futuro Y que podría ser muy fuerte ¿Qué es esto? La Granada de Humo tiene el efecto de Con esta carta destruida Por un efecto de carta Mientras está equipada Mira la mano del oponente Descártala una carta Ahora Esto puede significar dos cosas Aunque Recuerde tomarlo todo con pinzas Porque es mera teoría de un pelón Como yo Así pues medio X Esto Usualmente Tiene una sinergia Bueno, usualmente Lo es Fuerte Con el deck de los Infernobles Por el momento Solo hay un Infernoble Y está atrapado en la estructura De Yerfre Lo más seguro es que quede ahí Pero en principio Con la interacción que tiene Gracias a Carlito Y otros Infernobles Se puede hacer Incluso bucles Utilizando esta carta de equipo Así que es interesante La Banlis Porque por un lado Están prohibiendo La enfermera Y destruyendo El FTK En el proceso Y por otro lado Están haciendo Preventivamente Un cambio Para evitar Que llegue El Handloop El Handloop Es esa estrategia En el cual El rival Te podía ver las manos Y una por una Te iba descartando Todas las cartas Hasta que iniciaras Sin nada No era tener negadores No era tener nada más Era quitarte toda tu mano Igual te beneficiaba Del descarte En cualquiera de los casos No todos los decks Se beneficien Entonces Ese tipo de cosas No son sanas para el juego Al menos Es lo que plantea Konami Por eso es que Para evitar eso Están haciendo Este movimiento Siguiendo Las limitadas a uno Divine Punishment Light of Judgment The Path of Destiny Le pegan al Path of Destiny Porque en principio Si tiene un efecto fuerte Ya que quemar 2000 Al oponente Gracias a la enfermera O la trampa De la mala reacción Esmochi Puede ser determinante En un tipo de juego O en un formato En el que comenzamos Normalmente Con 4000 de vida Hace bienes de eso Dice que Dependiendo de los decks En los que se usa Esta carta Tiene el potencial Para terminar Dolos inmediatamente Así que ha sido limitada Para que su impacto En el balance Sea llevado Bueno Sabemos que esto Estaba por el FTK Es una carta N Y poca gente La va a extrañar Tristemente O alegremente Como lo quieras ver Ahora Lo de aquí Divine Punishment Es una Conte Y se va a ir a uno Que triste Porque yo tenía tres La Divine Punishment Dice Cuando una mágica trampa O efecto de monstruos Es activada Mientras Santuario en el cielo O sea en el campo Niega la activación Si lo haces Destruyela Es una counter tremenda Es muy fácil De activar Dentro de su deck Hogar Su deck Natural Los agentes Y o Santuario en el cielo Además De el posible Counter Fade Pero Te digo Lo que digo Ahora mismo Tómalo con pinzas Porque Aquí te lo dice Hemos limitado Esta carta De manera preventiva Porque Van a liberar Cartas Combinadas Con esta Que pueden ser Muy fuertes Y luego Light of Judgment Si Santuario en el cielo Son el campo Descarta un luz Al cementerio Aplica uno De estos efectos Mira la mano Del oponente Descarta una carta Envía una carta Que el oponente Controle el cementerio La trampa Aunque ahora mismo Al igual que punishment No sean fuertes Tienen el potencial Para ser fuertes Porque Se pueden combinar Con sus decks Hogar O su estrategia Hogar Esto puede llevar A varias cosas Pero por lo demás No hay más cambios Dentro de la banlist Por si estaba esperando Que yo te dijera Y a lo mejor No quiero entrar al juego Pero quiero saber Que me dice el suegra En cualquiera de los casos Te voy a lanzar Dos teorías Esto pueden ser Movimientos preventivos Para dos arquetipos Primero Los infernobles Estrategia de Guerreros de fuego Que funcionan Muy bien Con el tema De las cartas De equipo Y segundo Y no por eso Menos importante El deck De los agentes Diagonal O alternativa El deck De counterfeiry El deck Counterfeiry Es una estrategia La cual Como su nombre lo dice Está enfocada En jugar Con las cartas Counter Y Generar ventaja Con ellas Por ejemplo Hay un monstruo Que si activas Una counter Te regala una carta Luego Si activas Una counter Te permite Invocar otro monstruo O ganar vida O ganar ataque Cualquiera de ese tipo De situaciones A sabiendas De que puede existir O que lleguen Cartas Counterfeiry O los agentes Modernos Porque si existen Cartas agentes En el juego Solo que Están viejitas La verdad De hecho Antes de que sea Más tarde Y para Complementar la información Que no queden ahí Cosas sin ver Les voy a mostrar un poco El tema de los agentes Ahora mismo En el DL Tenemos Un par de agentes De hecho Tenemos los buenos Que son Imperion Que son Earth Que de hecho Si llega a Salir el soporte Esta carta Se va a usar y mucho Es muy buena Te añade un agente Y así puedes hacer Combo Tenemos a la Venus Que ya la hemos visto En otros combos Pero faltan Los nuevos Flair Imperion Que es el síncro Que le dieron soporte Majesty Imperion Esto no cuenta Y este de aquí Que sería el Pluto El otro síncro Que les dieron Además que están Las contrapartes Oscuras Está la oscura De Venus Y está Aquí está la De gente Destruction Venus Que de hecho Tienen una Muy interesante Sinergia Falta su monstruo De enlace Falta Neptuno Las cartas Como de Sacred Water Sin The Sky Que se toma Como santuario Bueno no Te activa Un santuario En el cielo Directamente Todo esto Es plan de juego Para los agentes Pero No se descarta Que puede llegar A salir Cartas similares Como Para soportar Al counterfeiry Gracias Vito Por darme El consejo Si le pongo En el filtro Hadas Aquí te salen Todas las cartas Del arquetipo Gente Ahí lo tienes El agente Venus Neptuno El link Que es la luna Saturno Estas son las Que no tenemos Y ya te lo digo yo Estas cartas Son relativamente Viejas Tienen años En el formato Avanzado TSG Y ahora que Lleguen a Dolin Se pueden volver Muy buenas Por las cartas De soporte Esto bien Podría significar Pick up Esto ya no lo sabemos Pero es una estrategia Que no te recomiendo Que dejes de lado Aunque como esto Es una hipótesis De algo que Quien sabe Si va a salir o no Aunque todo Pontería que si Tómalo con calma No dejes que el hype Te vaya a llevar Por el lado De los infernobles Te los voy a mostrar Es un poco Bastante chistoso Porque ahora mismo No tenemos infernobles De hecho El único que hay Está atrapado Con Jirfrid Y si vemos El arquetipo Solo existe él Y si Roland es muy bueno A tal grado Que tal vez Se podría llegar A utilizar Pero todo lo demás De infernoble No ha salido Es un arquetipo Que se encarga De girar alrededor De cartas de equipo Tienen magias de equipo Otras que funcionan Un poco extraño Pero la sinergia Va con las cartas De equipo Y el monstruo jefe El bueno de Charles O Carlito Para los amigos Tiene la sinergia Con la granada de humo Y si te preguntas El por qué le pegaron O por qué está prohibida Es por eso De si una carta de equipo Está equipada A un monstruo en el campo Incluso durante el damage Es equipada Perdón Tú puedes destruir Una carta en el campo Entonces La carta que destruye No hace selección Puedes destruir de las tuyas Lo que sueles hacer Es equiparlo Él va a explotar la carta Le miras la mano al rival Le quitas una carta Y en un juego Donde tenemos Una mano inicial Más corta Así que Entonces Termina perjudicando Por eso mismo Le pegaron preventivamente A la granada De humo Te digo Todas esas son hipótesis Y trato de encontrar Una Respuesta Al por qué Se han hecho estos movimientos Pero es algo que digo yo Es una Conjetura Lanzada al aire Que bien podría ser así O bien no Por el lado de Counter Fairy No hay mucho más Creo que El nombre del deck Se dice O se explica por su cuenta Pero esos decks Hasta que no salgan Y tenemos que ver Varias Aquí Posibles variantes Quienes pueden llegar A salir con habilidades Y quienes no Eso es importante Porque al final Puede definir Quien es meta Y quienes no Y sobre todo Me parece sospechoso Que la banca se aplique El 23 de mayo Por si Alguno se lo olvidó En el mes de junio A inicios Tendremos Las dos copas KC Así que Quizás estos Movimientos Y productos nuevos Están llegando Para esa copa KC Y bueno No digo mucho más Por mi parte Esto sería todo el video Relacionado a la banlist Y el por qué O Quien sabe Si si será Hicieron los movimientos De esta banlist Te agradezco Por haber llegado A esta parte del video La gente La plataforma Que se quedó Mientras lo grabamos en vivo Y a los miembros Y subs Por todo su apoyo Nos vemos en un futuro Y hasta un futuro video Hasta la próxima Adiós